Hacen Machu Picchu Cierto día, hombres de los pueblos del maíz Hijos del sol, corjaron la gran ciudad Cierto día, hombres de los pueblos del maíz Hijos del sol, corjaron la gran ciudad Machu Picchu, ciudad de piedra mágica Recinto de dioses y del hombre andino Machu Picchu, esculpido por los truenos Es Machu Picchu, moldeado por las lluvias Es Machu Picchu La gran ciudad, santuario milenario Muestra de grandeza a los ojos del mundo La gran ciudad, santuario milenario Muestra de grandeza a los ojos del mundo Machu Picchu, muestra de sabiduría Del hombre andino, del hombre peruano Machu Picchu, resguardado en la eternidad Por fuerzas místicas de sus montañas Muestra de grandeza a los ojos del mundo Muestra de grandeza a los ojos del mundo Aquellos días, hombres de la gran ciudad Supieron convivir con la Pachamana Aquellos días, hombres de la gran ciudad Supieron convivir con la madre tierra Machu Picchu, legado milenario De nuestras culturas reincas e incas Machu Picchu, que sostiene el horizonte De una historia Nuestra historia Nuestra historia Es Machu Picchu Muestra historia Muestra historia Muestra historia Muestra historia CC por Antarctica Films Argentina